Música Entra en tres pollas Jajaja Lo que te iba diciendo, yo creo que mejor me quedo aquí calentando, sabes, aquí es todo padre, sabes, es así, pero Agustín Jajaja ¿Sabes qué pasa? Jajaja, me hace mucha gracia Fíjate ¿Sabes qué pasa, tío? Que me acabo de acordar que tengo aquí una molestia en el bíceps Pero se me ve el gimb el bíceps La gente no valora el calentamiento, Nacho, hoy en día la gente está fatal Jajaja Jajaja Mira, ¿sabes qué? Mejor vete yendo al agua que ahora mismo te alcanzo Vale, vale, pero... ¿Ahora mismo te alcanzo? Pero... ¿Mujemos del agua? Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¡P'alante, mi niño! Jajaja Mira, ¿sabes qué, tío? Lo mejor es que te vayas yendo al agua y ahora mismo te alcanzo ¿Y ahora mismo te alcanzo? ¿Pero vas a irnos? No te preocupes, vete pa'alante Jajaja ¿Qué, Cristal? ¿Vas pa'al agua? Jajaja